Y afuera del gimnasio olímpico Juan de la Barrera, una cámara que está desplazada especialmente para recibir a L.A. Park, no tiene señal, sé qué será, qué será. Y ellos son los representantes de la legión extranjera traídos de lejano oriente. La consigna de la legión, llevarse este año todos, absolutamente todos los títulos, Takechi Hashimori. Y vean lo que es un gran tonelaje y saber moverlo. El monstruo de la laguna del domingo, el volcán en erupción, Takechi, ¡Korishima! Si en la puerta de su domicilio, su oficina, o el bar que usted encuentra, hay la marca 187, es momento de clorrer. Ellos son los hombres de la policía de muerte. Son una legión de hombres cargados. ¡Una gana! ¡Destrucción total! Aquí llena, como cualquier agrupamiento de policía, en pleno operativo, al grito de, aquí está en peligro, con ustedes, Show Leader. Y a su lado, luchando, brazo con brazo, con el placer, con el hombre nacido para luchar. En este escenario, enmascarado se hizo campeón. Hoy, seguirá siendo campeón con ustedes, Nicho, 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 Nicho. ¡Oh! ¡El millonario! ¡Por el campeonato de parejas triple A! ¡Lucharán a una caída! Retadores, de lejano oriente, la pareja, Taiji, Hiashibomi. ¡Y el monstruo de la laguna de Osaka, Takeshi Morishima! En la otra esquina, señoras y señores, México es testigo fiel de que ese campeonato seguirá en la cintura de la 1-8-7, hermandad extrema. ¡Que todo el mundo se ponga de pie! ¡Ahí está, Show Leader y Nicho, el millonario! ¡Ya me los agandallaron! ¡Ya me los agandallaron! ¡Cuándo se escucha el silbato ya empieza esto, empieza esto! ¡México contra Japón! ¿Y si hay japones? ¡Ahí andá es! ¡Ah, que brato! ¡ Sophie! Bueno, pues aquí está, nada más, el tonelante en este canito. ¡Vean ustedes nada más! ¡Nada más! ¡Ya se llevó los primeros silbatazos! Pero ¿es de qué les importa? ¡Aquí viene el Doctor Gustavo Zabaleta! ¡El Doctor Gustavo Zabadeta viene! Nos viene a dar el arte médico de Superfly Doctor Gustavo Zabaleta, por favor Gracias Doctor Zabaleta, miren nada Cuando veíamos al monstruo del lago de Osaka Hacer una plancha tremenda ¿Sabes cómo se llama ese lago? No es lago de Tux No, no, no El lago de Mónica Un monstruo Aquí está el hombre que ha invocado Por la 1-8-7 El rey del backdrop A ver si hoy tenemos la fortuna de ver a Takeshi A Takeshi Morishima hacer el famoso backdrop Es increíble lo que hace Y montar hacia atrás Es que es impresionante Golperé cara como de si se hubiera ido 15 días de parranda Después de los golpes que ha recibido Joe Leader Un caballero respetable Solo lo quise hacer un chino Pero es un hombre dedicado al gimnasio Y a lo que ven en los soportores Y nada más Ojalá nos regalen los lances Lo que se va a hacer este angelito Pero los mercenarios Los mercenarios La 1-8-7 Mira la 2-8-7 Se me había olvidado preguntarte algo compadre Perdón Dime, dime Tiene que hacer un gran viaje Este conchino Aquí tienen ustedes Al famoso Morishima Y también a Ishimori Ishimori Más corto de talla Pero bueno ustedes La estructura ósea que porta el caballero Y rápido Es muy rápido de pierna Es una de las estrellas Al igual que Takeshi y Morishima El árbol Es un soporte Es un soporte sensacional Que es no hay en el soporte No lo quiere rendir Acuérdate de ello No lo quiere rendir Pero yo a ver Nada más le da Le da tantito A la 1-8-7 Y a un guasado ¿Qué les importa el tonelaje? ¿Qué les importa el tonelaje? Vamos a ver Ahí está el rey Se va a lanzar o no No lo va a hacer Más adelante En triple A Sin límite Continúan las sorpresas En la naciente sociedad Dorian Roldán Comandante Carlos Santiago Espada Conan ¿Qué nos depara el destino? Mucha presión ¿Qué tonelaje calcula usted Que tenga 145 145 145 145 Yo creo que Ahora no Anda pesando lo mismo Que el matrimonio No, no está pesado No No, el matrimonio sí pesa No, este está bien ligerito el condenado. ¡Mira nada más! ¡Ah, qué manera de matarlo! Y además, mira nada más. Mira nada más. Son recios duros. Dice que no. Exactamente. Pero me gusta este tipo de luchas. Me gusta. Son secas. Son secas, pero mira nada más ahí. Pero tampoco en la 1-7. Que es un líder que está aquí. Que no se hace, ¿eh? No se toca. Tiene que ser. Que es un líder que está pegado, ¿no? No, pero no se quiebra. Que es un líder. Ah, escapa. Afortunadamente. Ha dicho un líder, Mario. Aunque parezca increíble, se lleva hasta Kushi Koshuna. Kushi Koshuna. En frente con golpe de gol. Parecía un paro. Pero el feo en el camino bien. Y la siga, siga la jeta. ¡Sí, sí, sí! Y le da con todo atasca a la espalda del japonés. Bueno, el piero actúa contra los mexicanos. Para que vean que no estoy mal. Y a Morishima le preguntan. Disfruten. Ya que no se puede hacer eso. ¿Eh? ¿Lo van a cargar? ¿Podrán hacerlo? Lo hacen. ¿Lo van a qué? Cargar. Qué susto, qué susto me diste. Mira, nada más. Ahora la situación es diferente. Diferente. Así lo vive. Mira nada más, Joe Lee. Y él lo acaba, lo dejo. Y ahí lo deposita. Vamos con esta fuerza. Esta es la lucha libre mexicana. La mejor del mundo. Y aquí recibe aquí residuos nucleares porque estos japoneses son puro, puro veneno arriba. Vamos. Y el bachatarrito, el shimori, está hecho un toro. Es, es un toro de miura. Sí, sí, tiene una estructura bien cementada en el gimnasio. Eso no lo compran en el corporo, ¿eh? Eso se hace viendo todos los días, unas tres horitas al gimnasio. Vean ustedes. Oye, es la primera vez que apoyan a una sola cosa, a 1-8-7. A una vez en la historia de la 1-8-7, desde su formación, la hermana que se apoyaba por todo el público mexicano. Las portadas bajando tremendamente con el peso. Y vaya que es bastante. Oye, ¿descultaron a quién? A la dama, a la de Cahors Fox, a Cahors. Se está grabando, voló una silla. Y no va a ser posible. Y se pasa bien. Castigan las extremidades de la montaña japonesa. Takeshi Monishima. Él se levanta, no sé por qué. El sushi debe estar vitaminado. Súper.